Dado que durante estos meses se escondumenta la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue y chingunguya, personal del Centro de Salud de Jiquilpan se capacita para colocar ovitrampas en zonas específicas de mayor riesgo para la proliferación de estos vectores. Cabe mencionar que las autoridades sanitarias consideran de mayor relevancia la limpieza de los espacios donde se puede almacenar agua, como son los jardines, patios y baldíos, evitando así la reproducción del vector, que realizar campañas de fumigación pues no resulta tan efectiva ya que no se logra eliminar el 100% de estos vectores. Realizar acciones para evitar la transmisión de las enfermedades por vectores es importante debido a que en el vecino municipio de Zaguayo ya se cuenta con dos casos confirmados de dengue y en Jiquilpan ya hay casos sospechosos de esta enfermedad. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.